Vamos para cerca del ring con Facundo Arce, luego del empate, frente, bueno, frente a Acevedo acá en Esportivo Barraca. Facu, contanos un poquito cómo viviste la pelea arriba del ring. Rival muy complicado, y bueno, ¿cómo lo viviste? Sí, sí, creo que fue muy pareja. Lo vi un poco conforme a él, su rincón, pero yo creo que fue muy justo. Creo que yo no me merecía perder, ni él tampoco. Creo que fue justo la decisión. ¿En qué aspecto podés destacar hoy de tu boxeo que te llevaron a, quizás no poderte llevar la victoria? Bueno, que estuve bastante ordenado, ¿no? Siempre estoy trabajando de eso, ser un boxeo más ordenado, y metí buenas manos abajo, y siempre mantuve, traté de mantener la línea bien de boxeo. ¿Te sorprendió, te lo esperabas, la reacción en el tercer asalto de tu rival, al salir a disparado a atacarte? Sí, 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 me lo esperaba, y yo también lo veía venir, quería en ese momento estar tranquilo, para, bueno, a ver si cansaba un poco, y en los próximos rounds trabajarlo un poco más. ¿Cómo lo manejaste a partir de ese tercer asalto? El hecho de que te venga a atacar, ¿cómo lo supiste manejar? Sí, sí, como siempre, traté de mantenerlo tranquilo, aunque no sé si en el cuarto o quinto, sentí una mano, pero bien, bien, estoy conforme con la pelea. ¿Te darías la revancha? ¿Habría una segunda pelea entre los dos? La verdad, orgulloso estaría, porque siento que no tuve una preparación muy bien para esta, y creo que me veo ganador en una revancha. Gracias, Paco. Gracias a usted.